Veamos juntos cómo mejorar el cuidado de nuestra piel con nuestro dermatólogo, el Dr. Freddy Soto, y todo su staff médico y desde la Clínica Uniderma Perú. Ya abrió sus puertas la nueva Clínica Uniderma Perú, con médicos dermatólogos especialistas en el tratamiento de enfermedades de la piel, equipos de última generación, óptima infraestructura, director médico, Dr. Freddy Soto Cajamarca, médico dermatólogo, Clínica Uniderma Perú, más allá de tu piel, Avenida Cuba 863, Parque Cáceres, Jesús María Lima. Ya me encuentro en el área de láser de la Clínica Uniderma Perú, más allá de tu piel, y vamos a conversar con su director, el Dr. Freddy Soto, quien cuida nuestra piel siempre. ¿Cómo está, doctor? Hola, Guiana, amigo de 100% Fitness, bienvenidos a su segmento Cuidando tu piel. Hoy, Guiana, les he preparado un procedimiento dermatológico con láser. Nosotros, como sabe, Guiana, somos especialistas en terapia de rayos láser para mejorar la piel. Y justamente tenemos una paciente, si me acompaña a las cámaras para hacer el diagnóstico y explicarles qué es lo que voy a hacer en este procedimiento, vamos a mejorar textura de piel. Ya, a ciertos años de vida, nuestra piel baja la cantidad de colágeno, de elastina, y necesitamos una ayuda, comer bien, hacernos algunos procedimientos dermatológicos como esto, de láser Herbium, va muy bien, y voy a hacer un velito facial. Porque la señora tiene un compromiso de acá unos 3, 4 días, vamos a mejorar la textura de la piel, pero fíjense que también estoy viendo arañitas vasculares, venitas. Lo vamos a hacer no con el Herbium, sino con el Neodinium, ya. Vamos a ver entonces el procedimiento. Fíjate, Diana, no sé si ves, Diana, como coagulamos acá los vasitos, las venitas. ¿Al instante? Sí, en el acto, en el acto. Le ponemos un poco de frío, eso sí, se llama el CIMER, porque este láser Neodinium duele, molesta. Pero fíjense que la paciente tolera muy bien el procedimiento. Fíjense cómo ha quedado. Increíble. Mejor. Ahora le voy a hacer el velito facial. Vamos a programar nuestro láser para hacer el velito facial. Doctor, usted cambió de láser. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Este es el Neodinium, que ya lo dejé en su sitio. Pasé ahora a agarrar el brazo del Herbium. El Herbium es un láser que rejuvenece la piel, ayuda a regenerar el colágeno. Y lo que voy a hacer es un velito facial de un procedimiento muy común que hacemos aquí en la clínica Uniderma Perú para mejorar textura de piel. Y ahí vamos. ¿Como un rejuvenecimiento? Como un rejuvenecimiento, pero un rejuvenecimiento light, suave, ¿no? O sea, tampoco esto le va a comer la piel, va a pelar la piel, hasta la dermis. No, es un pelado superficial. Un velito. Es como un peeling superficial, pero la propiedad del láser, este calor, la luz láser, lo que hace es regeneración de colágeno. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita es mejorar textura de piel. Lo puedo hacer cada 15 días, cada 20 días, este láser. Hay otro láser, como el CO2, que sí es más profundo y obviamente no lo hacemos cada 15 días. Ese láser sí lo hacemos cada 3 meses, cada 4 meses. Como ves, Guiana, se forma un pequeño escarchado. Y ese escarchado ahorita lo vamos a retirar con la gasita y queda perfecta la paciente para irse a la casa y con una crema desinflamante. Es genial, el tratamiento realmente, y como dice el doctor Soto, súper efectivo para aquellas pieles maduras que necesitan ahí un empujoncito para poder... Fíjate, Guiana, a ver si la cámara me apoya. José, a ver si te acercas un poquito. Mira, ¿cómo ves esta parte de la piel que ha sido disparada el láser? La brillosa. Exacto, luminosa, brillosa. Sí. Y esta partecita que falta todavía, mire. Gira, por favor, señora Ady. Estamos viendo el antes y el después. Ese es el láser neodinium, ya para las arañitas vasculares y el erbium con velito facial para mejorar textura de piel. Muchas gracias, doctor. Nosotros, amigos, entonces, hemos visto ya hoy el procedimiento de los top 2 tipos de láser en las manos de nuestro profesional dermatólogo, doctor Freddy Soto, de la clínica Univerma Perú. Gracias, doctor, lo dejo trabajando. Gracias, Guiana. Gracias, Guiana.